¿Cuáles son las áreas clave en las que quizás veamos movimiento entre los dos países? Bueno, el gran movimiento que vamos a ver en esta oportunidad es el anuncio de la intención que tienen de trabajar mucho más de cerca. Y algo a tener en cuenta es que el canciller alemán está aquí con ocho de los 16 ministros de su gabinete para mostrar la intención de que Alemania intenta construir una relación fuerte con India. De manera similar, India también busca construir una relación más fuerte con el objetivo de conseguir tecnología para aumentar la fabricación en el país y así crear empleos para sus millones de habitantes. Es probable que veamos grandes anuncios en el sector de la movilidad, en el sector de la transición ecológica y también en defensa. Estas son las tres áreas principales que entendemos que van a avanzar, gracias a las consultas intergubernamentales que probablemente se llevarán a cabo pronto. Háblanos de por qué esto está ahora cobrando relevancia, especialmente cuando Alemania e India no tienen esa dinámica comercial para empezar. Si observamos los 15 principales socios comerciales de cada lado, según Bloomberg, Alemania no aparece entre los primeros 15 para India y viceversa. ¿Por qué buscan esto ahora? Bueno, muchas cosas han cambiado. Una de las cosas que realmente han cambiado la forma en que Alemania ve el mundo es la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso ha sido una gran llamada de atención. Y en el otro extremo, está el primer ministro Modi en su tercer mandato, impulsando la fabricación aquí, lo que significaría obtener acceso a tecnología crítica y que India ingrese a la cadena de su ministro mundial. Esto es muy importante políticamente para el primer ministro Modi, porque India tiene un gran auge juvenil y se necesitan empleos para eso. Y eso es justo lo que el primer ministro Modi está tratando de ofrecer. Así que de cierta forma es beneficioso para ambos. Por otro lado, si miras a Alemania, una de las economías más grandes, está buscando trabajadores calificados que la ayuden mientras su sociedad envejece. Así que repito, esta relación es beneficiosa para ambas partes. Dinos, ¿acaso tiene sentido político o sentido geopolítico para Olaf Schultz estar apoyando a Modi justo después de su viaje a la cumbre de los BRICS en Rusia, donde abrazó a Vladimir Putin y donde acaba de firmar un acuerdo fronterizo con China? Bueno, si observamos detenidamente, todos los países, incluso en Europa, han tenido o tienen tratos con China. Y esta es, de hecho, una de las preguntas que surgieron en la rueda de prensa de ayer con el vicecanciller alemán y la respuesta que los reporteros obtuvieron fue desde el punto de vista de India sobre los tratos con China, con quien India tiene una relación muy tensa en este momento. Aunque las cosas parecen estar mejorando, de todos modos, de manera similar, India tiene una relación con Rusia y de hecho no es algo nuevo. Esta es una relación muy antigua que tiene al menos siete décadas.